Greta Thunberg, nuestra amiga Greta, nuestra amiga que ya es mayor de edad, Greta Thunberg, how dare you, how dare you, nuestra amiga que abandonó el colegio y sus estudios para dedicarse al activismo ecologista, nuestra amiga Greta que va a todas las conferencias que puede para darnos su discurso y su moralina de niña pequeña, su rabieta de niña pequeña, que nos va a educar, Greta nos va a educar, una niña de 18 años, nos va a educar a todos nosotros, es Greta la que nos va a abrir los ojos, ¿vale? Greta Thunberg culpa a la industria de la moda de la crisis climática, vamos a necesitar un cambio de sistema, esto lo viene diciendo, esto es la frase fetiche de Greta Thunberg, ¿vale? bueno, culpa a la industria de la moda de la crisis climática, vamos a necesitar un cambio de sistema, bueno, 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 vamos a ponerlo más grande para que lo veamos bien, su nombre saltó a la palestra mediática cuando tan solo tenía 15 años, es que hay veces que los artículos de televisión española tienen un bot que te los lee, ¿sabes? bueno, su nombre saltó a la palestra mediática cuando tan solo tenía 15 años y ahora con la mayoría de edad recién cumplida, Greta Thunberg vuelve a acopar la conversación social tras protagonizar la primera portada de la versión escandinava de la revista Vogue, la industria de la moda tiene la culpa del cambio climático, pero voy a decirlo en la revista Vogue, que por supuesto gratis ella no habla, ¿eh? la industria de la moda muy mala, pero revista Vogue, págame, págame por llevarme a vuestra revista a insultaros, es una maravilla, es una maravilla, en la publicación este icono mundial no ha dudado en lanzar su particular visión sobre cómo la industria de la moda es bajo su juicio una de las principales responsables del cambio climático actual, bueno, qué maravilla de foto, qué maravilla, es una pasada, es una pasada, esperar, dejarme que busque... que si me pongo tangas de leopardo le haré calentamiento global a la tierra exactamente, albester, eso es, eso es, las bragas de leopardo calientan la tierra, esperar un momento porque voy a buscar una cosa, espera, voy a buscar una cosa que os quiero enseñar, esperar un momentito, ¿vale? copiar dirección de imagen vale bueno, la... a ver, internet aquí bueno, esta imagen, ¿vale? obviamente se la ha copiado a su amigo Arnold Schwarzenegger porque son amigos, Arnold Schwarzenegger es amigo de Greta, ya sabéis que el abuelo chochea, ¿vale? el abuelo chochea y le ha copiado esta pose, este mood a Arnold Schwarzenegger podría reclamarle un poco a China a la Greta eso no lo va a hacer, o sea, olvídate porque eso no lo va a hacer eso no lo va a hacer, te lo digo ya, ¿vale? bueno, este es el mood que le ha copiado Greta a Suarze se lo ha copiado porque son amigos y Suarze le dijo si quieres hablar del cambio climático, hazlo en un bosque rodeada de animalitos, ¿vale? es una maravilla de foto, esto es un meme, esto es un meme, es un meme de la vida se la ha copiado, se la ha copiado, ¿eh? esto es un memazo, me encanta esta foto, es una maravilla de foto pues Greta Thunberg le ha copiado el mood a Suarze, ¿vale? bueno, aquí la tenéis, ¿vale? en una publicación de Greta Thunberg y ella misma ha puesto la portada de la revista Vogue, ¿vale? la industria de la moda y ella, pues la lleva toda puesta ella ella ha cogido toda la industria de la moda y se ha tirado encima de la industria de la moda y ha salido así vestida, ¿vale? se ha tirado de cabeza en la industria de la moda bueno la industria de la moda es un gran contribuyente a la emergencia climática y ecológica sin mencionar su impacto en los innumerables trabajadores y comunidades que están siendo explotadas en todo el mundo para que algunos disfruten de la fast fashion moda rápida que muchos tratan como desechables comenzaba explicando en su perfil de Instagram están siendo explotados en todo el mundo anda que tienen el resaltador en televisión es que todo lo hacen mal, tío todo lo que es público, todo lo que viene del estado está todo mal hecho mirad el resaltador que le han puesto a esta página, ¿sabes? se lo han puesto en blanco hay que ser retrasado innumerables trabajadores y comunidades que están siendo explotados en todo el mundo ¿dónde, Greta? dilo, dilo ¿dónde? ¿dónde están siendo explotados? ¿a que no hay huevos? ¿a que no hay huevos de decir el país donde los están explotando? ¿eh? Greta no tienes cojones no tienes cojones de decir en qué país se explota a los trabajadores no hay huevos te reto, Greta Thunberg te reto a que digas en qué países no te atreves muchos hacen que parezca que la industria de la moda está empezando a asumir la responsabilidad gastando cantidades fantásticas en campañas en las que se presentan a sí mismas como sostenibles éticas ecologistas climáticamente neutrales y justas pero seamos claros esto casi nunca es otra cosa que puro lavado verde anda Greta ¿y tú qué haces? ¿tú no dices todas esas cosas y luego en realidad haces todas las contrarias? o sea ¿tú me quieres hacer creer que tú has ido en velero a América? ¿en serio? ¿en serio me quieres hacer creer eso? ¿que no había gente en barquitos con lanchas perdón en barcos alrededor tuyo con combustible fósil por si te pasaba algo Greta ¿que no contaminaste mucho más haciendo la tontada que hiciste que habiendo ido en avión normal Greta con todo tu equipo en un mismo en un mismo vehículo Greta pero si tú eres lo peor si yo si estaba viendo tu casa tía y en tu casa tenéis sillones de le corbusier de piel de potro ¿pero qué me estás contando Greta? que esos sillones de le corbusier son de piel de potro pero qué huevos qué huevos Greta es que es increíble lo de esta chavala y luego hay otra foto por ahí de Greta comiéndose un sándwich todo lleno de plásticos ¿sabes? una foto de ella en tren viajando en tren todo lleno de plásticos mis respetos a Boyanslat que de verdad hace algo por el ambiente exactamente qué pedazo de tío ese sí ese sí que es un un innovador ese sí que es innovador y sí que de verdad está estudiando cómo mejorar el medio ambiente y cómo limpiar las aguas del mar ese ese chaval sí que merece toda nuestra atención y nuestra petarda pero bueno al final como dice tontería le tenemos que hacer caso esto es un canal de tonterías chicos a ver qué qué os pensáis esto es un canal de pues de reírnos porque es que si no al final nos vamos a suicidar y no puede ser Greta se poca porque los leggings del Bershka le hacen el culo feo exactamente eso le pasa eso le pasa no le quedan bien no le quedan bien bueno no se puede producir moda en masa o consumir de forma sostenible tal y como se forma hoy el mundo esa es una de las muchas razones por las que necesitamos un cambio de sistema tú imagínate comprarte el boge tú que quieres ver ahí ropita guapa que quieres ver ahí a tus actrices de Hollywood bien guapas bien maquilladas y te venden esta mierda tú imagínate que tú quieres ahí el boge para ir bien guapa con tus Manolo Blanick que te recomienden un vestido ahí bien caro unas joyas ahí bien caras y te vienen con esta chorrada o sea como insultáis la gente del boge como insultáis así a vuestras lectoras que vosotras sabéis quiénes son vuestras lectoras qué poca vergüenza boge Greta la voz de una generación la conocimos un 20 de agosto del año 2018 justo tres semanas antes de las elecciones legislativas de su país natal vaya qué casualidad qué casualidad las cosas solo pasan por casualidad ese día Greta se postró delante del parlamento para pedir a su gobierno que cumpliese con los compromisos de reducción de emisiones alcanzados durante el acuerdo de París contra el cambio climático desde entonces Thunberg ha sido embajadora de los jóvenes contra el cambio climático y se convirtió en la imagen del movimiento Fridays for Future es decir Fridays que me salto la escuela los viernes que me fumo la escuela me voy a manifestarme claro que sí porque las matemáticas están sobrevaloradas porque la física y la química está sobrevalorada gente que no lo sabéis que lo que ahora es guay es irte y faltar a clase e irte ahí a exigir con 14 años exigir ahí al gobierno tus mierdas y tus tonterías a pesar de haber sido nominada al premio nobel de la paz tela tela durante tres años consecutivos face pan total yo pensaba que era una sola vez ¿sabes? Greta no es más que una estudiante que acaba de terminar su primer año de gimnasia en la escuela secundaria wow lo ideal lo ideal para lo ideal para sería regresar a la escuela terminar la educación y no tener que preocuparme por el clima pero como vosotros no hacéis nada porque sois unos irresponsables me tengo que encargar yo de todo tengo que dejar mis estudios que sois todos unos irresponsables y ponerme yo aquí a ensuciarme las manos con el crudo con la basura con la polución para abriros los ojos yo dejo los estudios porque soy una persona muy concienciada claro que sí pero mientras haya necesidades de activistas probablemente seré activista porque me he dado cuenta que ser activista y que luchar por el cambio climático es un negocio muy rentable confesaba en vogue mirar que bonito esta fotografía de un fantasma victoriano eh captada en full hd por favor que maravilla por favor que maravilla han hecho la ouija y se ha aparecido esto es una cosa es como la niña de The Ring ¿sabes? es como la niña de The Ring imaginaos imaginaos por un momento que esto es un videojuego rollo Resident Evil ¿sabes? o rollo yo que sé Silent Hill una cosa así ¿vale? y que estáis ahí detrás y de repente os veis esto ¿sabes? que cuando se gire va a ser un monstruo ¿sabes? que cuando se gire va a tener cara de pocos amigos lo sabéis os va a salir un screaming un screamer de aquí esto es un esto es lo que viene antes del screamer es esta imagen es como un Slenderman un fantasma victoriano exactamente en fin famosa en ambos hemisferios su voz ha calado de lleno dentro de gobiernos de todo el mundo claro porque los gobiernos también ven dinerito en el rollo del cambio climático señores de radio televisión española claro que sí de hecho su alta exposición frente a los políticos la llevó a ser el centro de atención de multitud de usuarios que seguían día a día sus rutinas en redes sociales debe haber al menos una nueva teoría de la conspiración sobre mí todos los días no teoría no es que es lo obvio es lo obvio Greta es lo obvio si no de qué vives ya verás como Greta acaba haciendo conferencias explicando por qué el bohochic no contamina patrocinada por alguna firma de moda el bohochic no contamina porque usan usan elementos así súper súper ecológicos ¿sabes? o sea usan elementos así como que provienen del cáñamo del algodón ecológico y todo eso no contamina pero vale diez veces más es ropa 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 solidaria pero es ropa solidaria solo para gente rica tío es así como funciona más o menos se debe debe haber al menos una nueva teoría de la conspiración sobre mí todos los días durante un segundo soy espía y estauríese eso yo no lo había oído en mi vida chaval o sea ¿quién ha dicho que Greta Thunberg es una espía estadounidense? me parto al segundo siguiente soy un agente ruso pero ¿de qué vas? y luego soy un comunista luego un capitalista extremo es que no es por nada pero el capitalismo verde eres un poco eres un poco la cara visible del capitalismo verde o sea eres un poco te utilizan muchas veces por ejemplo Vogue en este momento te está utilizando para lavar su imagen Greta chica sabes que lo eres sabes que lo eres pero eso no es una teoría de la conspiración eso es evidente o sea muy tonta tendría que ser para no darme cuenta tío durante otro segundo estoy controlada por mis padres eso eso por lo menos al principio sabes Greta que si era así porque si yo soy tu madre y me dices que te vas a fumar todos los viernes para ir a protestar y no sé qué y vamos vamos o sea mínimo te meto en un reformatorio mínimo mínimo te meto en un internado Greta mínimo estas teorías no coinciden y eso también es lo divertido por si a alguien le queda alguna duda sobre el impacto de Greta Thunberg en el mundo desde Vogue le dedican un cariñoso mensaje aquí viene el lavado de imagen de Vogue vale esta es la voz que ha amonestado a los líderes políticos de todo el mundo y ha aprendido ha reprendido a los directores ejecutivos de empresas globales esta es la voz que le ha dicho al mundo adulto que le ha fallado a la juventud y una voz que ha llamado a la acción sobre la crisis climática en las conversaciones en la ONU oh dios que bueno que bueno de verdad que buena es Greta Greta es la que ha puesto el foco en todos estos problemas a través de medios como la revista Vogue medios que si seguramente la siguiente portada sea cómprate estos zapatos de 15 mil dólares es una maravilla es que es una maravilla las contradicciones que cabalgan los progres es increíble porque esta revista obviamente esta revista no es progre no era progre ahora mismo se está subiendo al carro porque es lo que conviene y es porque es el mainstream ¿sabes? pero ya está o sea no hay más ah la puntuación la puntuación vale como habíamos dicho feminismo feminismo este no tiene o sea cero de feminismo victimismo over 9000 o sea cinco estrellas de victimismo porque hay un día hacer una conspiración al día siguiente hacer otra conspiración sobre mí pobrecita victimismo over 9000 ¿qué más? ¿qué era lo otro? ¿qué era lo otro? ya no me acuerdo tendría que subir en el chat un montón ya no me acuerdo tengo que apuntármelo era victimismo feminismo a coherencia coherencia vamos cero estrellas ah vale coherencia feminismo inclusividad y victimismo vale dejarme que me lo me lo voy a apuntar me lo voy a apuntar gracias nano control c control c me lo voy a apuntar para tenerlo siempre a mano vale esperar esperar un momento ahí está coherencia feminismo inclusividad y victimismo victimismo cinco estrellas coherencia cero estrellas porque desde la revista boge ¿me entiendes? en fin coherencia cero feminismo no tiene o sea feminismo una estrella pero porque supongo que Greta es feminista inclusividad no he visto nada aquí hablando de LGBT ni de nada de eso así que inclusividad y feminismo una estrella victimismo cinco y coherencia no tiene estrellas ¿vale? esa es mi puntuación los sentimientos no están es verdad hay que poner los sentimientos 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 tiene también cinco estrellas cinco estrellas sabiendo como han sido el boge toda la vida me imagino a las trabajadoras de boge criticando lo mal que le sienta la ropa a Greta a sus espaldas durante la entrevista podo tal cual imagina que fea uy que mal tiene el pelo las raíces las puntas todas abiertas que horror lleva las puntas abiertas y esas zapatillas esas zapatillas del rastro echas polvo por favor por favor quítame a esa quítame a esa a esa pobre tona de mi vista seguro 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 en fin alucinantes los sentimientos son importantes es un debate científico claro los sentimientos importan muchísimo en el debate científico del cambio climático claro que sí ay dios bueno Greta Greta qué grandes momentos nos das Greta así